Los artistas de primer nivel, nacionales, ¿cierto? Así que muy contentos de poder regresar después de las restricciones sanitarias a un evento de esta magnitud y la competencia monoclónica. Pero muy bien sentimos, sobre todo, darle ese realce a los artistas nacionales. Ahora, esta responsabilidad de volver después de la pandemia con esta fiesta magra del fútbol nacional, ¿hubo nervios ahí en el medio? ¿Hubo preocupación? ¿Hubo tiritón de peri y todo eso? Sí, porque costó volver a reactivarlo porque teníamos que volver a visitar y la primera licitación se declaró desierta. Así que ahí nos preocupamos. Pero después con el equipo de trabajo que tenemos y buscamos la estrategia de adecuarnos los tiempos que hoy en día, después de dos años, los costos se han elevado al doble. Entonces, uno de los factores de poder reactivar nos topamos con que las costas están elevadas. Oye, ¿y ahora cómo lo veis para preparar la que viene, el próximo año? No, ya estábamos ya por tres años, ¿cierto?, la licitación. Y por lo tanto, ya podemos decir que se proyectan tres años de organización y después ir, ¿cierto?, ir también poniendo el flotón, ¿cierto?, en el espacio que se merece. Y tenemos presentaciones locales. Ayer tuvo Patanquincha una especie, ¿no?, espectacular. O sea, la abertura de Patanquincha era una más espectacular. Ahora tenemos dos parejas de huecas en la abertura. Así que estamos muy contentos de que se pueda asociar, ¿cierto?, los periodistas de nuestra comuna, bailarines de nuestra comuna, agrupaciones flotóricas de nuestra comuna. Y bueno, es decir, el sello que se tiene que dar para reactivar el post-pandemia es con los artistas nacionales que lo pasaron mal. Sí, absolutamente. Mucho éxito y muchas gracias, señor alcalde. No, no, gracias. Don Jorge G. Herrera, alcalde de Don Muey.